Etiqueta y a lo underground, información sin rellenos, y solo lo que importa. Are you ready? Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. De esta manera arranca el Mañanero por la bacana 105.7, ese intro deportivo le indica a ustedes que tenemos mucho contenido, pila, como dicen los tígeres en la calle, pila de contenido, y la punta de lanza nuestra para empezar es el deporte. Yo soy Lipo Blanco, y boletriz que tenemos. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Usted está bien? No me salude tanto, dámelo después. Ah, bueno. Te saluda Mañanero, te saludo también, no te saludo más. Señora, hay que hablar de los Yankees. Es jugando, ¿oíste? Está bien, mi amor, tan lindo. Hay que hablar de los Yankees porque ayer el señor Juan Soto disparó su primer cuadrangular. Pero perdón. Está ahí, concho. Pero espérate. Dale, dale. Si dispara un cuadrangular, si hace algo. Sigue, tu trabajo es lo que está pasando. Oye, Juan Soto es muy duro. Dos rositos chingos. Y Juan Soto conectó su primer cuadrangular. Yo sé que él es el primero de muchos cuadrangulares que va a dar con el equipo de los Yankees. Y hay que hablar del gran inicio que han tenido los Yankees porque yo estaba viendo los números del año pasado. Los Yankees iniciaron con marca de 6 y 4. Y hoy están en la primera posición de la división este de la Liga Americana con 8 y 2. 9 y 2. Bueno, 9 y 2. Gracias, Boletri. Entonces, hay que decir que ese equipo ha estado bien sin su as de rotación, que es Gerrit Cole. El picho abridor en esos primeros 11 partidos está con 2.78 y el relevo está de 2.81. O sea que, con todo y eso, el equipo ha estado luciendo bastante bien en estos primeros 11 partidos de temporada. Y Juan Soto, sobre todo, viendo los números del año pasado, cuando inició con el equipo de San Diego en sus primeros 11 turnos, el año pasado solamente tenía un promedio de 2.05 y este año con los Yankees tiene 3.57. O sea, para que ustedes vean lo bien que ha lucido Juan Soto con este equipo de los Yankees esta temporada. Tú sabes que me llama mucho la atención de los Yankees. Primera vez que veo en un equipo de los Yankees jugadores con tanto tatuaje y con tanta cadena como el que le mandaron a quitar. No, pero ya le bajaron línea a Alex Verdugo. No, yo sé, pero ¿ustedes se acuerdan que siempre con los Yankees? No, no, yo sé. Por mí, Strutman, por ejemplo, ahora el actor pitcher de los Yankees. Y tiene tatuaje como en el cuello y todas esas cosas. Sí, pero yo creo que eso no está relevante. Yo lo que, por ejemplo, Alex Verdugo, exactamente, Alex Verdugo, que cuando estaba en Boston, usaba como cinco cadenas. Sí. Y Aaron Boone le bajó rayas y le dijo, espérate tú, no me usas una sola cadena. No me acuerdo y Correa, que yo creo que ustedes se recuerdan bien de esto. Los Yankees no lo hicieron así desde el 1998. Y me recuerdo yo en el 1998, Andy Pérez, Andy Pérez, fue a San Diego y tiró 7-0, creo que fue, Correa, escucha esto, con su padre siendo operado de corazón abierto. Eso hay que tener la seriedad de los jugadores de esa época. En 1998, Andy Pérez hizo el viaje de Nueva York a San Diego y tiró una joya. Y me recuerdo que no era el mismo equipo en el 1998. No le vio uno San Diego. No le vio uno San Diego. A los Yankees. La disfrute de esa serie. Tú sabes una cosa, que con todo y que los Yankees han iniciado muy bien, ese equipo todavía tiene como que su incógnita, porque el lanzador es ese equipo de su rotación abridora, que vienen de lesiones, en el caso de Carlos Rodón y Néstor Cortés. Si esos lanzadores pueden mantenerse como hasta ahora, yo creo que ese equipo va a ser complicado. También hay que destacar que próximamente, pronto, va a volver Guerrero Call, porque ellos, yo creo que el mensaje ha sido claro para ese equipo. Nosotros lo tenemos que resolver con lo que tenemos, sin nuestro haz de rotación. Para que lo sepa. Y Correa y Goely, Guerrero Call dijo ayer, es el reloj. Y yo le escribo a él, es el reloj. Pero yo no sabía que Guerrero Call, Guerrero Call es médico ahora. Que a propósito, no sé si se han dado cuenta, las dos realidades que vive Nueva York, tanto en baloncesto como en béisbol. Una locura. Tú tienes a los Knicks, que están en baloncesto en buen momento, tú tienes a los Yankees, y también tú tienes a los Mets, y tienes a New Jersey, que tú dices, pero tiene que ser, a Brooklyn, que tiene que ser una pesadilla. Porque también estamos esperando hace muchos años, un gran año de los Mets. Porque nosotros siempre hemos tenido más afinidad con los Mets, porque han tenido muchos latinos y muchos dominicanos más que los Yankees. Siguiendo, por terminar, que se ve a los Yankees, también Florida, 1 y 10, desde el 1998 también pidieron 11 consecutivos. Esa fue la fecha de que ellos entraron a Grandes Ligas, en el 1998. No, ellos fueron campeones. ¿En el 97? Ellos fueron campeones en el 97, que fue el Iván Hernández, el MVP, que se los robaron. A Moisés Alou. A Moisés Alou, robado. Dime rápido. Nosotros robaron, hombre. Sí, hombre. Yo lo vi. Pero no se los robaron. Hablando de otra cosa, dígame de San Diego ayer. Mira, San Diego estaba jugando un partido contra el equipo de los Cubs. Le dieron a Pablo a ayudar. Pero el señor Fernando Tatis le quitó este juego, disparando su cuarto cuadrangular de la temporada. Limpio, limpio. En la octava entrada, señores. Wow, qué palo para llevarse ese partido. También los metros, los metros negros perdían cuatro a cero y ganaron ocho a siete Atlanta. Y los metros, dije a Julio Terán. Pero Julio Terán. Ya, bueno. Julio Terán, los metros. ¿Qué te opinas? Yo, Julio Terán, hay un muchacho que le llaman bovina en los praditos. Que los que tienen playa. Que cada vez que nosotros vamos... Y nadie lo ha visto a Jovina. Y nadie lo ha visto a Jovina. Bovina, perdón. Cuando bovina lanza, yo digo al muchacho, cuando está calentando allá, muchacho. Viene bovina. Hoy tenemos que hacer veinte o treinta. Que contra bovina. Entonces, ¿cómo está bovina comparado con Terán? Igualito todo. No. Once dieciocho, Terán, ayer lanzó. Osuna, su quinto es un ron. Y aquí los metros dejaron ir a Joan Ramírez y tienen a Terán ahí, yo lo entiendo. Mira, tú sabes que ayer he hecho. Y dijiste hablaron de Soto, del jorrón de Soto. Sí, claro. Eso es importante. Siempre resaltaron. Tú sabes que ayer, Jovina Otani, parece que se calentó el tipo. Porque en los últimos... Él ha conectado de hit en sus últimos cinco partidos. O sea, ha estado bastante bien. Y ayer disparó su tercer cuadrangular de la temporada. Y uno por ahí que dijo que cuando... Él está saludable. Él es el mejor en el terreno. Fue Mike Trout disparando su quinto cuadrangular de la temporada. De la temporada. Así que cuidado con Mike Trout. No, MVP. Calladito, calladito. El MVP tiene nombre. La Liga Nacional, OTAN, Liga Americana. Mike Trout. Mike Trout. Pero hay algo que es indiscutible. Si esos dos jugadores se mantienen al 100% en salud, esos tipos son máquinas de batir. De eso no hay duda. No hay forma. Y MVP tiene en último. José Ramírez la sacó, mencioné en eso también. También, también la sacó ayer. Díganme de Eli de la Cruz. No, pero lo de Eli de la Cruz es una locura. Él disparó su segundo cuadrangular. Como una trompeta. No, 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 no. Estás pensándolo mucho. Mete mano. No, 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 no. Pero déjame hacer mi trabajo. Diga, Yoseini. Vol, él. Mira, yo iba a decir vol de ti en vez de Eli de la Cruz. Ayer, el señor Eli de la Cruz le fue muy bien con el equipo de Cicinati, donde le ganaron 10 por 8 al equipo de los cerveceros de Milwaukee. Y disparó dos cuadrangulares. Uno normal, o sea, lo sacó del parque. Y el otro fue dentro del parque. Wow, señores. Que ese tipo es una locura. En menos de 15 segundos. Una locura. Una locura. Hay algo que yo estuve viendo ayer. Y justamente con él mismo. ¿Cómo tú tienes en el mismo juego, y es el mismo jugador, un tipo que te da un cuadrangular de 450 pies, y luego te da un honrón de pierna con un batazo sin poder? Porque muchas veces... Que no llegó a la pared la bola. Exacto. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los honrón de pierna es un batazo con fuerza. Bien conectado. Que da contra un extremo y la bola corre demasiado. Eso fue en el medio, pero la bola no llegó. No llegó a la pared. Y cuando cronometraron, menos de 15 segundos. 14 y algo. Una locura. Eso es mucho. Se me olvidó, escúseme, en el juego de los Yankees, mi abuelo, muchachos. ¿Qué las hago, Soto? Dos horas. Dos horas y un segundo. Récord en la historia de los Yankees. Si se mantienen ahí, se echan los demás deportes a los bolsillos. En 1992, que ellos le ganaron a Cleveland 3 por 0. Ahí fue que dio San Rosoto. Pero sí, ayer sí. Y 12 segundos. Anthony Volp también la sacó ahí. Sí, pero tu hermano, Manuel Margot, dio su primer jugador de Angola Reyes. Yo lo sabía. Ve. Señor, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y para qué fue que ustedes hicieron la paz? Haga mención de ellos, Ramírez Margot. Luis Castillo no le fue bien en el partido de ayer, perdió. Cero que usted tiene ese tipo. Pero no importa, le va a ir bien. Mira, una información frequecita que Boston le quiere dar a un tal de que se dane Rafaela. Le dio, le dio. Ya le dio. Ya le dio. Un tal de que se da Rafaela no. Un prospecto de los números uno. Que tiene una polla, puede ser un vendedor impactante. El problema es que yo me voy a buscar los números seguido. Yo busco los números. Pero es una firma para el futuro, Boletri. Si es lo justo. Ustedes me critican cuando ven el futuro de Boston y no ven el futuro. Boston no va a manejar el ABT. Sin embargo, es el mejor equipo en efectividad de la liga. Es el mejor equipo con 1'49". Todo le está saliendo bien. Boston hizo considerar, Rafael, a lo que hizo Atlanta con Acuña. Lo que hizo Guayso con Eloy Jiménez. Lo que hizo Atlanta con el Choreston. Lo que hicieron con Wander Franco. Lo que hicieron con Wander Franco. Asegurar un buen novato de ellos por varios años con un buen contrato. 2'33 batea, Rafaela. 2'33 cero honrón y 5 empujadas, Rafaela. Que seguro parece que la hermana se llamaba así. Hay que ver igual la edad de eso. Él es isleño. Él es de las islas de aquí. Él es de las islas de por aquí. ¿Qué nombre es eso? De Países Bajos. Él es de una de las antillas holandesas de Países Bajos. Y es tremendo center field. Y también va a jugar in field. Ahora con la lesión de Trevor Histori. Se habló de que él podía jugar sobre esto. De subir a Hamilton. O subir a otro al prospecto número uno que tiene Boston. Subieron a Hamilton. Y le ha ido bien en lo que... Que no han dicho nada de Histori. Que si la lesión va a ser... Todavía está... Muy fuerte o mediana. Pero ojalá y él pueda aprovechar esa oportunidad que Boston le da. Señora, ayer los banqueros. Miren cómo están. Mucho. Oigan esto. Colorado le ganó a Arizona. Arizona da 26. El doble. A Nahai le ganó a Tampa. A Nahai daba... Tampa daba 15. Washington le ganó a San Francisco a Snell. Su primera salida. Y después de la rueda de presa Snell dijo algo que yo no entendí. Yo estoy muy... Muy turuleco. ¿Cómo así? Como que estoy turbado. Todavía no he encontrado su rumbo. Él dijo yo estoy en esto, pero tienes que darme un tiempo. Esto es como cuando tú has resacado los lunes. Tú estás ahí en trabajo, pero no te puedes pedir mucho. Hay que dejar que el día corra. Yo lo dije en español. Yo soy turuleco. Él está como desubicado. Yo lo entiendo en él porque... 62 millones. Y también Atlanta le ganó a Los Metro. Y Cincinnati le ganó a Milwaukee. Díganme de la NBA. Miren, hoy va a ser un... Ayer no hubo partidos en la NBA, pero... Hoy hay unos cuantos, pero yo creo que el plato fuerte de esta noche... El Golden State y Lakers. Ojalá y LeBron le vaya bien hoy. Másicamente se enferma. No, no, no. Él. ¿Verdad? El campeón en NCAA, Verdú. Conérico le ganó a Verdú 75-60. Y hace 17 años que ningún equipo en la NCAA no hacía el back-to-back. ¿Cuántos años? 17 años. ¿Quién fue? ¿De qué equipo fue? El anterior, ¿cuál equipo fue? Refércame la mente que tú eres bueno ahí. ¿Cuál equipo fue el que ganó anterior el back-to-back? Dilo tú, Correa. Conérico ganó... No, no, el anterior, que hace 17 años. Florida. ¿Dónde estaba quién? Al Holford. ¡Ah! Se quiere llegar él. Ya en permiso. ¿Ahora que tú querés llevar? Es bueno recordar eso. Es bueno recordar que los Gators de Florida, con Joaquín Noa y Al Holford, que recuerdo esos partidos donde estaban en el público, Jonas Noa, el campeón de tenis, y Tito Holford, padres de los dos estelares de Florida Gators, dos campeonatos consecutivos. Muchachos de Nueva York, los míos de Nueva York, los míos de Nueva York, traje mucha información de Nueva York, para que no me peleen. Nueva York, los míos de Nueva York. ¿Tú bien? Que Soto la sacó ayer. Conchule. Vieron la señal, vieron la señal que si Ronnie Jane lo dejan después del 20, ellos se van a jugar. Yo te estoy diciendo contrario a lo que la gente piensa. Anoche estuve pensando en eso. Sí, pero es un escándalo. Y los Lakers estarán dispuestos a dar mucho por Bronny, sabiendo que están dando mucho por un jugador que no les representa lo que ellos esperan por retener a LeBron por uno o dos años. Yo te voy a decir algo. Los Lakers son capaces de dar la mitad de lo que tienen. ¿Por qué? Porque es una franquicia histórica. Tú vas a tener uno de los acontecimientos del baloncesto más grande en la historia es tener a uno de los mejores jugadores con un hijo que ellos saben que no van detrás de los números, van detrás de lo que es el mercado, de lo que va a significar una dupla en un país, en un estado, en una ciudad que es totalmente comercial. Tú no puedes figurar desde ahora cómo van a circular los negocios, la plaza, la publicidad, boletería, la camiseta y demás. El primer día es del Bronny Bron. ¿Entiendes? Sí, yo en Los Ángeles. Corre, invítame. ¿Eh? ¿Quién te dice que es el Boli? ¿Boli, Boli? ¿Eh? No me quiere viajar. No me quiere viajar. Y está complicado. Miren, los juegos de hoy en la NBA. Atención. Para que nos inviten. Juego crucial en la NBA hoy. Golden Taylor Lakers. El juego memorable. No, yo. Sí, pero el otro juego. Ah, bueno. Es bueno que te deje provocar. No, me gustó eso. Así mismo, coño. Maltrátame. Golden Taylor Lakers. Clipper y Finney. Tremendo otro juego espectacular. Neolian en Portland. Eso no sirve. Pero Neolian. Ah, bueno. Pero Neolian está buscando. No, está peleando Neolian. Y otro juegazo es Sacramento y Oklahoma. Señores, Sacramento, Oklahoma. Clipper y Finney. Y Golden Taylor. Y Leiker. Eso es algo. Un, dos, tres juegazos. Porque están discutiendo el séptimo, octavo, nueve y el diez. Miren, hay que hablar de Karan Guitaos. Y el sexto. Espere, pero antes de... Ustedes vieron las declaraciones de Dennis Rothman criticando el play-in. Sí, lo vi, lo vi. Yo en parte le doy la razón, pero te voy a decir algo. El play-in también ahora mismo, ahora mismo. Es la solución de... Le da un saborcito. Le da un sabor. Interesante. Porque si no existiera el play-in, nosotros estuviéramos hablando ya de los equipos clasificados. Y sucediera lo que sucedía antes, que el último tramo no tenía ningún interés, porque ya se sabía quiénes iban. Es tan correcto que lo que la güera está diciendo, que si no hay tu play-in, nadie, Golden Taylor Leiker fuera... Ya. No, todavía no, todavía. Sí, sí. No, no, no. Están en el ocho. Sí, pero es un juego que hay y te quedan tres juegos... No, perdón. A ver, a ver. Sí, pero sería una plaza. Estuvieran peleando para entrar... Los Leiker estuvieran entrando para entrar a una plaza. Golden State estuviera descalificado. Exacto. Golden State estuviera descalificado. Tú lo estás poniendo estadística y yo lo estoy poniendo práctico. No, realidad. Tú siempre estás en esa página. No, realidad. Dios mío. Hoy juega Sacramento, ¿verdad? Sí, mi amor. Si pierde Sacramento y gana los Leiker... Pero si yo lo acomodo así, lo digo también como tú lo dices. Pero yo puedo acomodarlo como yo quiero. Yo puedo acomodarlo como yo quiero. En el este también está pasando. Si pierde Indiana y gana a los Seas, se empatan en el set. Es lo que tú estás diciendo. Es decir, es que... Roman piensa en el juego. El comisionado piensa en el negocio. No, no, no. No, el problema de aquí es llevarse a lo que piensa Roman. Exacto. Yo lo vi como una crítica normal. Digo, ¿no pasó también cuando me interrujeron el White Card en la MLB? Que estaban quejando de que... Y al final... Y al final... Y al final... Mebrón fue a lo que se quejó y salió beneficiado después. Exacto. Hay que vivirlo eso. No, no. No, no. Digo, en el 20 no fue en el... Él se quejó cuando lo pusieron. No, él se quejó porque los Leiker estaban en séptimo. Y tuvieron que ir a play-in estando en séptimo. Por eso fue lo que él dijo. Y ahora le conviene. No, 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 no. No, 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 no. Finalmente. Perdón. En ese caso... Perdón, perdón, perdón. No, no. No, porque si tú dices algo errado sobre mí, yo no puedo dejar que tú lo dejes así. Es verdad, correo. Él no fue beneficiado sobre eso. Él ahí fue afectado. Él dijo que criticó en ese despedido. Sí, no, no. Pero dice que fue beneficiado. Luego de... Sí, pero él fue afectado en ese caso porque ese primer año él clasificaba como quiera. Y el año pasado y este es beneficiado. Sí. Pero en el momento que lo criticó, después de eso no hablamos más porque LeBron es del negocio. Dime, dime. Criticó. Se quedó. Corre. Finalmente. Hay que hablar de Carl Anthony Taos que posiblemente pueda regresar con el equipo de los Timberwolves. No, no, no. Posiblemente no. Va a regresar. Va a jugar con un juego. Sí, pero yo creo que yo debería dejarlo ya para los play-offs. Deja que se recupere completamente. Hay que dejar que se recupere completamente y luego entonces probarle los play-offs. Porque ese equipo ha lucido muy bien sin Carl Anthony Taos. Centro de frenos, Raúl. En la Guarucuya número 2 son industrial de Herrera con un 20% de descuento. Cuando dice que va a ser parte del Mañanero Yoseini, ¿dónde la gente te sigue? Yoseini Polanco 07. Seguimos con El Mañanero. Un buen Mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras. Amor, ¿colaste café? Sí, guau. Cuando vi la greca salieron volando muchísimos premios. Dic.